Música Música ¿Ya compras? Es de azucarón Gracias. 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 Demelo ahora. Dejo maduro. Ese de aquí, este de aquí. Ese de aquí. Tres veces y tres veces después. Gracias. Nos atacaron aquí. Invasión zombie de Jocote. Estamos ahí meternos. Esta es la mera abuela. Sí, meto la rayada y... No, aquí le tengo esta, mire. Esta vale cuatro. Esa vale tres. Esa vale tres. Esa vale tres también. Que chola, esta va. Grandota. Sí. Vamos llegando a los tal tilapia con Chagua. Prueba. No pute, ya está todo tan hecho tu paqueo, ¿no? Eh. Vamos a bajar todas las cosas que están ahí en la camioneta. Vamos a bajar. Agarre, agarre, agarre. Agarre, agarre. Vergo hay cosas que trae. Uy. Ya va. Hoy sí venimos todo el familión. Dame algo para que Charly diga, no diga que no agarre nada. Vaya, si ayudé, mire. Ahí está, eh. No, no. No, no. Ah, para... ¿Para qué? Para... Para tripa. Para tripa. Ay, qué pedo. Hola, mamá, ¿ya está? Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿A bañar ahora? ¿Cómo está vos, señor? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo correcto. ¿Y usted que se alegra, Diego? Porque ando paseando. No era así. Hola, amigos de todo el mundo. Soy Tamanique. Y bienvenidos a un nuevo video. En este video, sábado 3 de abril, sábado de Gloria, nos hemos venido para Hostal Tilapias con Chagua. Acá en Betapan, a un costado de Aposonga. Nos hemos venido más bien a trabajar, se podría decir. Pero igual, sí nos vamos a tener un tiempo para bañarnos con la familia ahí. Pero hoy sí les voy a mostrar todo lo que tiene Hostal Tilapias con Chagua. Pero vamos a grabar todo lo que sea posible. Así que, acompáñennos a este video. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo lo que me alegro. Pues ya le va a pegar el trombón a yo. Mero Tigre ya haciendo fuego para. ¿Qué vamos a hacer ahora, Tigre? La tripa. ¿Tripa de? Tripa de res. ¡Espale! Esto es para estar bueno con las cervezas. ¿Y ese es puro Chimol, va? Sí. Puro Chimolito. ¿Y eso es para que le dé sabor o qué? Esto es para que le dé el toque. ¿Para que le dé el qué? El toque. Ah, ahí está. Eso te lo mire, lo vamos a tomar. Ahí está. Y aquí tenemos a la doña Jessica. ¿Por qué le tiene pena, pues? Sí. Ahí tenemos a la niña Mirna. Niña Mirna. Hola. ¿Cómo estás? Para más tu mamá. No. Tienes que saludar la cámara. No, no. Aquí no. Sí. Es algo penado, pero aquí tenemos a... Digo, a Yoni. ¿Qué onda, pues? Suave. Chiquito. Uy, qué dura tiene la mano este niño, mi. Está fuerte, vacío. Sí. Señaloñeque. Nos acompaña este... Aventura... Mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, la tiktoker. La manique. La tiktoker. Síganme en tiktok. Es muy... ¿Cómo le tenés en tiktok, va? Algunos centímetros más tarde. Ya mira, te deja... Ah, ni te acordás. No. Ahí le... ¿A qué le va a quedar en la descripción el tiktok de ella, para que lo vayan a seguir? Y que llegue a los mil seguidores. Por lo menos, apenas mil cuatrocientos pesos. Pero vas a llegar a mil. Y aquí ni mil. Ah, la mamá ya está también tiene tiktok. ¿Vas que tiene tiktok? Sí. ¿Cómo le tiene? Mamá ya está. Y la Jessica tiene tiktok también. La niña mil no tiene tiktok también. No, no tiene, pero... El tigre tiene tiktok también. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. 듣ículosischen costlyos a míод, no tengo nada. No tengo nada. mira lo que estaba viendo cada habitación del hostal que está aquí tiene su aire acondicionado mira que chido ahí estaba viendo que tiene cada habitación tiene su aire acondicionado son cuatro habitaciones las que están a este lado estas habitaciones creo que solo tienen acceso al jacuzzi que está arriba de la piscina en cambio aquellos que están allá si tienen un jacuzzi aquí y tienen otro jacuzzi por este lado vean ahorita me acabo de pasar para el otro lado del lugar donde tienen todo lo que es la poza llena de pescado bueno de tilapia y vean acá me encontré con un trasmayo que tienen ya solo de tirar medio una atarrallita y agarran el pescado obviamente por el zoom de esta cámara bueno si se mira no tanto pero si se mira un poquito el pescado que está ahí miren hay un montón solo de venir a tirar esa atarraya que está ahí para llevarlo bueno para pesarlo ver cuánto cuesta y después si el cliente quiere se lo llevo entonces ahorita le hemos trasladado a la parte donde está la tilapia no me voy a grabar más para allá porque hay mucho ruido y ya saben que la música tiene derecho de autor y obviamente me tendría problemas en el canal pero ya vamos a ir a grabar el río que pasa a la parte del hostal la tilapia para que vean donde se podría bañar en esta poza no creo que se pueda bañar en la que está al lado izquierdo a esta poza si creo que si se puede bañar y a la otra que está allá pues no sé todavía si se puede bañar pero si como que hay el río una piscina una poza y la piscina que está allá al otro lado donde está el sonido que por la música no voy a grabar allí así que mira lo que si tengo entendido yo creo que la atracción de este lugar es como que vengas te dan un anzuelo no sé si lo rentan, lo prestan o qué o puedes tirar la atarraya y agarrar tus propios pescados obviamente los que agarres los van a pesar y después los van a cobrar según su peso no sé cómo estará el mambo ahí ya vamos a averiguar pero si esa es la atracción que puedes tener en tu lugar una de las atracciones de muchas que por el momento no la sé pero es donde puedes agarrar tu pescado lo puedes anzuelear atarrayar como sea y lo pescas y lo pesas y te lo comes pero yo creo que la mayor yo siempre me peino antes de grabar mira la mayor parte del tiempo quizá me la voy a pasar a este lado porque no hay gente y pues si no me da pena para grabar no me da pena enfrente a la gente la cosa es que allá hay demasiado bulla y aquí está en silencio o sea hay esta pared que opaca el ruido pero si este acá ando cerca del río está el río y está una cosa que tapa para que sea posa pues les voy a mostrar mejor aquí podemos ver esa cosa ese plástico en nylon que tapa ahí para que aquí se haga posa y la gente se pueda bañar mira está chivo porque mira este no hay piedras no que sólo es como o sea si hay piedras pero no es tanto es más que todo tierra abajo o sea está bien chido mira mira este es todo el espacio del río que tiene acá el hogar no sé si estará viendo para allá yo veo oscura la pantalla pero así está bonito para venirse a bañar pues yo le pongo aquí que tienen en profundidad tal vez unos unos que unos dos metros así que ahorita sólo les van a mostrarlo ya tal vez más tarde tal vez me animo porque no soy muy fanático de andarme bañando en ríos pero es cuestión de que a mí no me gusta ya muy bien allá de la mamayata porque están cocinando la tripa y yo me vine y ya tengo hambre así que sigan viendo el vídeo ya se está cocinando la ya tápelo, tápelo, tápelo para que cocine lavaste la tripa? si, ya a eso pido a eso pido, miren el tigre que me pido esto y se me pido de disfrutar que estar ayer fue la pesca y hoy está ayer fuimos a la pesca y hoy estamos disfrutando aquí las tilapias ahí está le ganó la hamaca a la mamayata estás cayendo el piso? ya estás dejando el piso para el que barre va para afilando, bueno lavando el corvo para partir unos copos que trae que estás haciendo? que vas a pelar? que vas a pelar? un poco a ver, a ver colándola ah, para quitarle lo sacaron pues uno a uno, aquí uno de tres más oh, pero ya viene solo de meterle a mandar quizás a los pelotas ah ah coqueis vaya vaya eso hay coco mi amor mi amor agüite coco para matar la sed agüite coco para matar la sed agüite coco que rico agüite coco yo quiero beber que se la puede vaya vaya ay ya casi la grabo bailando 하 ha 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 small hue 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 Ya va a estar la carnita y ya va a estar la tripa que ya está al otro lado Varias bromas malas después Me retero, me retero, me retero, me quemé Sigueme, sígueme, sígueme, sígueme Suscríbete, suscríbete y dale play Para todos ustedes es esta canción La familia va creciendo, luces, cámara y acción Sígueme, 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 sígueme Suscríbete, suscríbete y dale play Para todos ustedes es esta canción La familia va creciendo, luces, cámara y acción